El comunicado dice, como es público conocimiento, nuestro ser querido estaba en poder de unas personas que en la noche de ayer le tomaron a la fuerza y lo llevaron con rumbo de conocido, dejando un escrito que daba instrucciones para el pago de una suma en dólares en un plazo aproximado de 45 horas a partir de ese momento. Parte de la instrucción también decía de que no debería ser comunicado ni a la policía ni a la prensa. Lastimosamente ese comunicado ajeno a nuestras intenciones se viralizó y llegó a comunicado a conocimiento público. Teniendo en cuenta esta situación, la familia Ríos Barreto hace el siguiente comunicado. Primero, apártense del caso. Pedimos a todos los integrantes de las fuerzas de seguridad y a la fiscalía que se aparten y que le dejen a la familia de alguna manera esperar la comunicación de esta gente para poder traerle sano y salvo a nuestro sobrino, a mi sobrino, a nuestro familiar, a nuestro ente querido. Lo más rápido posible. Punto número dos, estamos haciendo el máximo de los esfuerzos para reunir, para que podamos de alguna manera reunir o cumplir con las exigencias de este grupo, tanto sea el pago, tanto sea reunir los recursos necesarios y de preferencia en el tiempo exigido. Solicitamos que le faciliten su medicamento a Jorgito porque él es asmático y no llevó, no llevaron consigo el medicamento que es habitual, de habitual consumo de él. Dejar en claro que no fuimos nosotros o nadie de la familia la que filtró esa información, la que hizo llegar esa información a la prensa. Lastimosamente no sabemos cómo, pero se filtró. Por lo tanto, hoy estamos en este embrollo por esa cuestión. A la prensa le agradecemos que nos ayuden a difundir, a estar con nosotros, pero le pedimos por favor que esa carta o que esos materiales dejen de ser difundidos. Sí, por temor a lo que pueda pasar. Entonces le solicitamos encarecidamente que esos materiales o que esos pedidos de esta gente sean respetados. Le pedimos a esta gente que se comuniquen con nosotros, que busquen un medio de comunicarse con nosotros, porque ya recibimos contactos de gente que sabemos que no son ellos, dándonos coordenadas para hacer la entrega del dinero, indicándonos que Jorgito está bien y que tendríamos que entregar la suma de dinero en otro lugar. Por todo lo que escuchamos de esa gente, creemos que no son ellos los que están con Jorgito. Entonces no sabemos, a partir de este momento no tenemos la certeza de cómo hacer para llegar a ellos o cómo hacer el pago correctamente. Entonces necesitamos que nos den una señal clara para que podamos saber con quién negociar en ese momento. Obviamente que a consecuencia de eso le pedimos una prueba de vida a esta gente, ¿verdad? Para saber que son realmente ellos los que están con Jorgito. aparte de que la abuela que estaba con él en ese momento está desesperada, está mal. Una persona de 85 años que pasa por una situación de esa, seguro que es muy complicado. Entonces necesitamos una prueba de vida, tanto para la abuela, los papás que están desconsolados y para poder saber de que estamos hablando con esa gente. Recalcamos a las fuerzas de seguridad, a la fiscalía, a la policía, a quien sea, que se aparten de esto porque queremos traerle a Jorgito sano y salvo con nosotros. La familia no va a escatimar esfuerzos para cumplir con lo que esta gente está pidiendo. No es fácil porque el tiempo que nos dan es muy corto. Nos exigen que para el día de mañana, miércoles 30 a las 3 de la tarde, estemos en un local que es casi imposible. Entonces las cuentas de los familiares directos de él están bloqueadas porque la justicia así determina, entonces se hace también muy difícil. Pero a pesar de eso y con la ayuda de amigos y todo más, seguramente vamos a llegar a cumplir con esto, ¿verdad? Entonces era un poco este el comunicado, decirle a Jorgito y a todos nuestros amigos y familiares que no es fácil, que esto es una cosa que parecía tan lejos de nosotros. Hoy estamos hablando a 600 kilómetros de una zona donde ocurrían todas las cosas. Ana Concepción, era Pedro Juan, era Uyahu. Hoy estamos en Ciudad del Este hablando de este problema. Entonces le decimos a Jorgito, si por ahí nos está escuchando, que tenga fuerza, que nosotros y sus padres y todos los que le queremos vamos a hacer todos los esfuerzos para que él esté pronto con nosotros. Entonces una vez más, esto era el comunicado. Les agradecemos a ustedes su presencia y le pedimos las disculpas si no tenemos mayores informaciones porque entenderán de que no es una situación muy fácil.